La primera serie es aquella que son los acrílicos, tan mezclados, acrílicos y grabados en relieve. Es un trabajo que empecé a hacer un poco de policía visual y saliendo de la policía visual. Y en su momento tenía ganas de hacerle mi homenaje particular a la miscelánea tipográfica, que son todos esos simbolitos, esos chimbolos, que uno veía en los textos antiguos muy chiquitos en cuerpos mínimos. Bueno, llevarlos a cuerpos grandes. Y después cuando me invitaron a este lugar, muchas gracias. Te dijimos especialmente que... Que me dijeron que iba a ser algo hot, y bueno, me cachondié y hice esas cosas. Explícame cómo te cachondié. Y nada, empecé a... A hablar... Le dije, Chil, ¿te puedo sacar una foto? Y me dijo, bueno, está bien, sí, dale, sacame, vos, sacate la ropa, dale. Claro. Sacate la ropa. Escuchame, Chil, ¿es lo que usas? Y nada, los terminé ayer porque... Porque, no sé, al final nunca terminaba pintando, dibujando, ni nada. Era cualquiera. Entonces, es... ¿Te costó terminar la obra? Sí, me dijo, basta, tengo que entrenar. Andá la obra. Yo me voy a entrenar, vos laburá porque tenés que presentar el laburo, ok. Acá. Muy bien, nos encanta el laburo. ¿Tenés, o sea, suele tener contenido erótico tu obra? ¿O lo trajiste? Mirá, dicen que sí. Ahí es un ciclo más rotundo. Dicen que sí. Yo, a mí me gusta jugar con la imagen a nivel de destrozarla y que salga lo que quiera. Y que salga lo que salga. Pero muchos me dicen, no, loco, ¿eso qué es? Pero empiezan preguntándome si eso qué es. Y yo, qué sé yo, lo que vos te imagines. Y hay un cuadro que no me lo dejaron traer, que yo lo quería traer, pero además... ¿El de Pequine? No, no. Ah, porque es un cuadro de Pequine. No, es un árbol, no, es un arbolito. Un arbolito que hay dos grandes, se armó como una polémica donde hay dos grandes grupos. Uno que dice que es una concha y otro que dice que es un culo. Hay un escote también ahí. Hay un escote. Ah, bueno, no sabía, es un tercer grupo. Me parece que el comentario viene de un grupo, especialmente, ¿no? Pero, bueno, era un arbolito, así que yo lo tenía en color. Para el caso, las tres acepciones servían para lo mismo. Está bien, o sea, la gente que se haga los ratones que quiera. Qué sé yo. Bueno, la nombraste a Chile, así que le voy a contar a la gente que, digo, no pudo escapar del cuestionario Conejo. Y, bueno, le preguntamos cuántas imágenes son necesarias para contar un momento de placer. Ah, ya está. Y nos dio su versión más dulce y nos contestó, para mí, con la sonrisa de Chile, basta. Muéranse de amor. Ay, sí. Muéranse de amor. En qué momento. En qué momento, en lo que dije, en lo que dije, en lo que dije. Bueno, contamos qué materiales sueles usar, como el proceso creativo. ¿Qué materiales suelo usar? Sí. Y ahora estoy en una etapa en la que... Porque, o sea, perdón, sabemos que haces grabado y que haces diferentes técnicas. A eso me refiero. Sí. Ahora estoy muy metido con el grabado, porque tenía un par de cuentas pendientes, como hacer litografía y fotolitografía y hasta un poco de offset también. Así que ahora estoy muy metido con eso. Bueno, en general, lo que siempre... lo que es el común denominador para mí es el dibujo y la tinta. Y la tinta china, la tinta del grabado. Y después acrílicos también. Hago objetos también. Me gusta trabajar la resina políster. Y bueno, ahora estoy muy metido con el grabado, sobre todo investigando el tema del plástico del PVC flexible, que reemplaza el taco silográfico. Entonces es... por lo menos es más práctico para guardar, ¿no? O sea, uno puede guardar muchos. ¿Se viene alguna exposición o...? Supongo que sí. Bien. Vi que trajiste sellos, papeles... Sí. Hay... Bueno, sí, porque... Contanos qué podemos hacer con eso. Y con eso se pueden hacer... lo que quieran después hacemos unas tarjetitas, o se llevan unas tarjetas con sellos que yo hago a mano, con gomas, con gomas, con gomas borrar, o con corcho, o con, no sé, los materiales que sirven para hacer un sellito. Y bueno, después está la convocatoria que surgió de Arte Correo, que es... Pero vos sos arte correísta. Sí. El Arte Correo es este arte de redes que utiliza justamente el correo como medio de comunicación, entonces... Por eso pido al que quiere, le deja la dirección, y bueno, llena el foro del... El sobrecito, elige la posición... El sobrecito, elige la posición que quiere, y yo después la reinterpreto y se la envío. Te hago una consulta, ¿no? Con esta convocatoria de Arte Correo. Vos que vas a tener los resultados, ¿no? En las elecciones de cada uno. ¿Habrá alguna posibilidad de ser match? Por ejemplo, encontrar... ¿Querés hacer estadística? Claro, ¿cómo se hace estadística? Mirá, los podemos charlar, sí. Vos sabés que todo tiene un precio, ¿no? No hay ningún problema. ¿Pero vos sos muy caro? ¿Qué es eso? Por 5.000 dólares te doy un dato que quiera. ¿5.000 dólares? Bueno, ¿4.500? Puede ser, por ejemplo. No, digo, porque si podíamos utilizar esa información... Sí, bueno, anónima. O sea, hacemos todo un... Yo voy a hacer... Igual lo interesante era que sepamos, ¿no? De quién se está. Bueno, después voy yo. Después me contás. Arreglamos bajo la mesa. No. Bueno, vos junto con Silvina Grupo, sacaron el año pasado 8 y 8. Sí. Contanos un poquito de esto. 8 y 8 fue un proyecto lindísimo que arrancamos juntos convocando a escritores y artistas. En 8 capítulos temáticos, donde le dábamos el tema y después nosotros, cuando recibíamos todo, lo combinábamos según nuestro criterio. Así, muy democrático. Bueno, pero actualmente, ¿en qué te pensás que es...? Y actualmente estamos haciendo... ¿Hace algo similar? No. No es similar. No es similar. ¿Tiene un criterio, ok? No es similar. No, no es similar. Por ahí es similar en la cantidad de caracteres y, bueno, que es imagen y texto. Pero, en realidad, últimamente yo le estoy dando una imagen y ella escribe. Entiendo. Es un margarcado. Antes, cambiábamos más. O sea, ella me daba por ahí un texto y yo ponía imagen, pero ahora no. Bueno, el último... Ahora le estoy dando solo la imagen y ella escribe. Bueno, porque el último texto e imagen de ¿Qué te pensás? Tenía un tenor erótico. De hecho, nosotros lo... Está acá. Está ahí, exactamente. ¿Tiene nombre la obra? No. ¿Y qué es? Te preguntaría. ¿Qué ves? ¿Qué ven? Lo que quieran ver. Es bastante... Bueno, ese no tanto, pero los demás son bastante figurativos. ¿No? ¿No? No, no. No, no. Pero... Es lo que quieras ver. Es lo que quieras ver. Está muy bien. Digamos, ¿qué es eso? Yo cuando lo vi de lejos, dije, uy, una concha verde. Qué bueno. Bien. Allá hay una concha roja que me quedó... La auténtica concha de la lora, dije. Y... Ahora... Escúchame, ¿cuánto llegás a calentarte para ser una golesina? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 3,50 no me digas. ¿3,50 qué? No sé. No, no. Ponele 8 o 9 horas. 8 o 9 horas calientes. Sí. Gran promedio. ¿Eh? Gran promedio. Y... Pero no es solo esa obra. Estas son las que pude colgar. Hay un montón que... Uff. Uff. Está en China, que tampoco me la dejaron traer. ¿Quién te censura las obras que no te pude traer? ¿Quién te censura? Ah, bueno, hay cosas que dicen... Pará, pará, porque no podés tomar todo el espacio. Viste. Hay otros artistas también. Este... Hay gente... Hay gente seria. Hay seres humanos, viste. Acá. Menores o no hay. Hoy no hay menores. Pero... Parece que... No, igual... Esto es todo. Excepto ese tríptico que ya estuvo expuesto, todo es obra nueva. Bien. Obra para... Lo que yo... Lo que no está acá, es obra que ya fue expuesta. Entonces, si alguien la quiere ver, puede meterse en mi web y buscar, y buscar, y buscar, hasta que la encuentre. Si la encuentre. Mas perpá, hay mucha obra ahí. Bueno, ¿cómo te trató el conejo? El conejo, muy bien, espectacular. ¿Bien? Sí. Muy rico. ¿Sí? ¿Querés hacernos algo más con el micrófono o...? No, muy bien. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y, bueno, sigan con este amplio. Bueno, espero, espero.